Hola amigos, para crear este video tuvimos que gastar mucho dinero. Hemos gastado más de 4.000 euros en esta compra. Cookie está sorprendido, ¿podríamos comprar tantas salsichas con ese dinero? El paquete es bastante pesado y grande, y no podemos esperar a mostrar lo que hay adentro. Y este, mis amigos, es un verdadero microscopio biológico profesional. Que es capaz de producir una imagen con mil aumentos. No tienen idea de lo fascinante que es, ni de las oportunidades que ofrece para crear excelentes videos. Para que puedas ver la imagen en todo su esplendor, hemos comprado una cámara especial que se enrosca desde arriba. Aunque a veces usamos una que es igual de normal. Pero eso no es todo. También compramos este microscopio estereoscópico especial. Que también utilizaremos para fotografiar ciertos objetos en determinadas situaciones. Esta combinación de dos buenos instrumentos nos permitirá hacer videos fascinantes. Una de las primeras cosas que vimos fue la miel de abeja ordinaria. Hay que tomar un poco y ponerlo en este tipo de cristal. No vas a creer lo que vimos debajo de la lupa. Resulta que la miel es un conjunto de cientos y miles de esos cristales blancos. Es increíblemente hermoso. Es como los glaciares que flotan en el océano. Y lo más interesante es que la miel parece bastante homogénea por fuera y por dentro es tan hermosa. Ahora veamos las ortigas. Antes las mostrábamos, pero luego no tuvimos tanto aumento. Mira sus agujas. Estas son las espinas que te pican cuando las tocas. Este es un mecanismo de protección que la protege de ser comida por los herbívoros. Cada espina parece tener su propia bolsa. Que probablemente almacena su ácido o veneno. Ni siquiera sé lo que es. Intentamos coger las pinzas y arrancar una aguja para verla más de cerca. Si piensas que esta aguja no parece afilada, entonces comparemosla con una aguja de coser normal. Sí, sí, es la aguja que apareció en el marco. Solo mira la gran diferencia. No estoy sacudiendo la aguja a propósito. Es solo que todo es tan pequeño y es muy difícil mantenerlo cerca de mí. Mira como la naturaleza ha afilado hábilmente miles de agujas que cubren esta planta. Junto a las ortigas encontramos otra planta. Y no sé ni cómo llamarla. Tiene estas bolas espinosas que siempre se aferran a la ropa. Resulta que cada aguja de esta bola tiene un pequeño gancho que se aferra a la tela. Parece que incluso es capaz de arrancar los hilos de la misma. Y puede incluso aferrarse a la piel humana. Me parece que en la naturaleza se hace que estas cosas se aferren a los animales. Y los animales sobre sí mismos llevan estos erizos esparciendo así las semillas que están contenidas en su interior. Y ahora veremos otra sustancia muy interesante. Y sí, es la orina humana. Algo que no se puede hacer por la ciencia. Su color nos recuerda al té con manzanilla. No huele muy bien. Lo vertemos todo en un tubo de ensayo y luego necesitaremos este dispositivo inusual. Es una centrifugadora de laboratorio. Hará girar nuestro tubo a una velocidad de varios miles de RPM. Y bajo la influencia de la fuerza centrífuga, todas las partículas en suspensión serán empujadas al fondo del tubo donde nos será más fácil recogerlas. ¿Y ves esta mancha? Este es el sedimento que nos interesa. Para el análisis necesitaremos de nuevo un cristal especial. De un milímetro de grosor. Aquí colocamos nuestra gota. Y encima de ella tenemos que poner un vidrio de cobertura. Y es súper delgado. Solo una décima de milímetro. Tenemos cuidado de no romperlo. Bueno, ¿qué estamos viendo? Chicos, por favor, si alguien sabe de análisis de orina, que escriba en los comentarios si estoy bien. Pero seguimos adelante. Y ahora, vamos a ver qué aspecto tiene la sangre humana si se pone bajo el microscopio. Para obtener la sangre necesitamos esta lanceta especial que deberá perforar ligeramente la piel. Antes de eso, haberla tratado con alcohol, por supuesto. Y después de unos segundos, la sangre se muestra desde el agujero. Después de una pequeña presión en el dedo, obtenemos una gota de tamaño suficiente y la transferimos al vaso. Y entonces la aumentamos. Y vemos todo un río de glóbulos rojos. Son una especie de tortillas, que son la parte principal de nuestra sangre. De hecho, son bastante rojos. Solo por las luces brillantes, este color no es tan notable. Así que me trasladé al borde del vaso. Y podemos ver que son de color rojo. Imagínense, ahora mismo hay millones de círculos de tráfico exactamente iguales flotando dentro de cada uno de ustedes. Y sin ellas, nuestra vida es imposible. Cuando estuvimos en el bosque, trajimos hongos con nosotros. Parecería que, bueno, ¿qué puede ser interesante acerca de ellos? Pero echemos un vistazo a la parte inferior del sombrero de hongos. Allí vemos cientos de pequeños agujeros que se asemejan a un panal de abeja en una colmena. Y sus paredes no son lisas, sino aterciopeladas. Entonces los agrandaremos aún más. Mira, alguien hizo caca en esos agujeros. Tal vez alguien vive allí. Rompamos el sombrero de una seta y miremosla. Digamos que en un corte. El borde marrón es la parte de color del sombrero. Luego viene su carne. Y ahora estos mismos agujeros, pero en el corte. Resulta que son tubos bastante largos. Pero mira, hay algo que crece en sus paredes. Unos pequeños hongos o algo así. Creo que estos puntos, colocados en cuadrados de cuatro, son las esporas de la seta, que luego salen volando de allí y dan lugar a nuevas setas. Imagínate el aumento que debe tener que ahora estamos sentados en uno de los agujeros de la cabeza del hongo y mirando toda la pantalla. En el bosque también encontramos estas setas redondas. Nos las llevamos y ahora vamos a ver qué hay dentro. Mira, esta parece una cara, donde los ojos son una especie de agujeros. Me pregunto por qué están allí. Bien, vamos a abrirlo. Pongámoslo bajo la lupa y parece una especie de cueva. Y en la otra parte de la cueva, ¿qué es lo que hay? Un montón de gusanos pululando en la pulpa. Probablemente se coman todo esto. Pero esto no es todo. Dentro también había una pequeña hormiga. ¿Qué hacen todos ellos aquí? ¿Cómo han estado tanto tiempo juntos? ¿Y sabes? Creo que lo tengo. Decidieron invernar juntos dentro de un hongo. Tal vez, perdió su hormiguero, vio un hongo con un agujero hecho en su interior y decidió sobrevivir al frío dentro de esta bola. Este video resultó ser muy fascinante. Todavía tenemos muchas ideas para ver algo interesante bajo el microscopio, pero no voy a renunciar a tus pistas. Gracias. 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 Gracias.